Y en el barrio Los Fundadores del municipio de Arauca se están ejecutando tres obras en el mismo lugar. Una es de la Alcaldía de Arauca, otra es de la empresa Encerpa y otra de la Gobernación de Arauca. El Secretario de Obras explicó cuáles son de la Alcaldía. La Secretaría de Obras Públicas del municipio de Arauca explicó cuáles son los contratos y obras que se están ejecutando en el barrio Los Fundadores de la Comuna Nº 5 de la capital araucana, porque allí existen tres contratos. A los fundadores se les está haciendo una gran inversión, tanto de todo el orden, departamental, municipal y Encerpa. La departamental es el alcantarillado que va desde la calle Primera por toda la carrera 23 hasta el sector del Olímpico, toda esa vía de la obra del departamento. Encerpa también está haciendo un tramo de alcantarillado que es allí donde se entra Villa del Maestro y continúa, es la que hace por todo el sector de Confiar y se encuentra con la carrera 23. Es el alcantarillado que está haciendo Encerpa. Nosotros estamos desarrollando la pavimentación que comienza de la ye que se conecta a la vía nacional por la base militar, va a la S Alvarado, a la S, después sigue por la ruta a Confiar y va en dirección al caballo. Y con un pluvial que es por la carrera 21 que entra hacia la descarga a Caño Ciego, que es lo que corresponde. Según el secretario de Obras Municipal de Arauca, Fernando Delgado, allí se están ejecutando tres obras de impacto para la comuna número 5, una por parte de la administración municipal y otra por la gobernación de Arauca. Son tres obras que estamos haciendo de gran impacto para el sector, pues sé que se han quejado de que mucho polvo, control de tránsito, se ha tratado de hablar, pues son tres obras y es una vía que es de intercesión a todo, hay población educativa y todo eso. He estado hablando con la interventoría de INSERPA también, la gobernación está haciendo la interés y no hemos podido tener contacto y hemos tratado de darle tránsito a la comunidad, le pedimos que nos tenga paciencia, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para darle la conectividad a eso y más a la población de Villamaestro, que es la que ha sido más afectada directamente. El funcionario manifestó que solo falta instalar unas tuberías entre Villamaestro hasta la carrera 23 para culminar este sector. La vía como tal, ya lo que es la red de pluvial de tubería, solo nos queda la carrera 23, ya está terminada, nosotros ya estamos terminando de a ver si comenzamos a sacar la parte para conformar lo que es la subbase del tramo entre Villamaestro y la carrera 23. Los otros son trabajos que están haciendo INSERPA y si tocaría con INSERPA a ver cómo va el avance, pero creo que también van bien a avanzar, ya están haciendo las tapas los pozos, la red de la tubería creo que ya la colocaron, entonces están organizando los de pozos. Para el jefe de la cartera de obras del municipio de Arauca, los trabajos de la ejecución de los contratos de la alcaldía municipal van en un buen porcentaje. Yo creo que la estructura vial no vamos a tener mucho problema porque pues ya la parte de excavación y todo se había avanzado bastante, que era la yeas, el colegio y la escuela que hay cerca, la que va a los caballos, ya tenemos eso, ya tiene estructura de subbase, entonces sería manejar lo que es base y eso y hacer el manejo de eso. Y la otra infraestructura que es la cuneta superficiales también se pueden trabajar, pues no es a la velocidad, el ritmo que va, pero sí con el manejo que nos permita las aguas lluvias que vengan. Más de 5.000 millones de pesos invirtió la administración municipal en este sector de la capital araucana. 5.400 millones de pesos aproximadamente que incluido la interventoría en lo de la pavimentación y red pluvial. La instalación del alcantarillado del barrio Los Fundadores hasta el barrio Olímpico es de la gobernación de Arauca.